El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús decía a sus discípulos No hay árbol bueno que dé frutos malos Ni árbol malo que dé frutos buenos Cada árbol se reconoce por su fruto No se recogen higos de los espinos ni se cosechan uvas de las zarzas El hombre bueno saca el bien del tesoro de bondad que tiene en su corazón El malo saca el mal de su maldad porque de la abundancia del corazón habla su boca ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Yo les diré a quien se parece todo aquel que viene a mí, escucha mis palabras y las practica Se parece a un hombre que queriendo construir una casa cavó profundamente y puso los cimientos sobre la roca Cuando vino la inundación las aguas se precipitaron con fuerza contra esa casa Pero no pudieron derribarla porque estaba bien construida En cambio, el que escucha la palabra y no la pone en práctica se parece a un hombre que construyó su casa sobre tierra sin cimientos Cuando las aguas se precipitaron contra ella enseguida se derrumbó Y el desastre que sobrevino a esa casa fue grande Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos, aquí entonces siempre dentro de la bienaventuranza Estamos según San Lucas capítulo 6, dijimos del 43 al 49 estamos ahora Y de nuevo, hoy nos compara con los frutos Por los frutos se reconoce el árbol Apeago es cierto Es demasiado sencillo, demasiado simple lo que nos va diciendo Ni un árbol malo existe que dé frutos buenos El árbol malo da frutos malos Cada árbol se reconoce por su fruto Y nos compara Un cristiano bueno, un cristiano santo, entonces va a dar frutos de santidad Un cristiano que dice que es cristiano, oñe, 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 oñe Más claro que esto es solo el agua, queridos hermanos, ¿verdad? Entonces no se recogen higos de los espinos, otra cosa tan sencilla, ¿verdad? La naranja no te va a dar aguacate, la sandía no te va a dar pomelo o lo que sea. Te va a dar de acuerdo a lo que es su esencia, su ser, su ontós. A Opea Coñandeña va a poner, ¿se acuerdan de esa frase? Yo insisto mucho, queridos amigos, que a mí me toca mucho, esto ya lo decía Aristóteles, ¿verdad? Después lo repite dentro de los padres de la iglesia, San Agustín, etc. El pensamiento es entonces el que nos hace actuar. El pensamiento dirige nuestras acciones. Nuestro accionar, entonces, es lo que muestra nuestro comportamiento. La repetición del comportamiento es lo que hacen nuestros hábitos. El hábito siempre, en una forma, por eso es hábito, la constancia, es lo que forma nuestro carácter. Y el carácter que tenemos es el que dirige nuestro destino. Pues si tenemos un carácter de perro, como dicen mucha gente, entonces, ¿hacia dónde estamos dirigiendo nuestro destino? Si nuestro carácter no es un carácter que apunta hacia ese GPS que es Dios, que es la construcción del reino, que es la construcción de la humanidad, de la comunidad, entonces, ciertamente que estamos poniendo obstáculos, estamos poniendo obstáculos al plan de salvación de Dios sobre la humanidad. Pero atención, cuando hablamos plan de salvación, quiere decir el proyecto de la humanidad para cada uno de nosotros. El año de Yara, hoy potaña, en deje guía, lleva jamoto, la ñandella guatana. Por eso está diciendo que no se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas. Por eso dice escuchar la palabra de Dios, edificar nuestra vida sobre la roca, porque eso es lo esencial para que podamos nosotros aguantar cualquier embate de la vida, porque estamos formados y construimos nuestra vida sobre la roca que es el Señor. Que así sea. Que así sea.